Combatir diferentes actos delincuenciales, entre ellos el homicidio y el hurto, son los retos del nuevo comandante de la policía del departamento del Cesar. Buenos días para todos. Realmente este es un departamento ganadero, gente muy trabajadora, unas tierras muy hermosas. Vengo a hacer un trabajo especialmente en el marco de la seguridad ciudadana, combatiendo todos los delitos a todo nivel. Estamos preparando unos elementos importantes operativos para poderlos desarrollar aquí y poder mitigar todo el tema delincuencial que nos afecta, especialmente el hurto, que es lo que afecta a la mayor parte de la ciudadanía. Lo primero que necesitamos es visibilizar todo el tema de la presencia institucional, alentar a la ciudadanía para que nos pueda informar de todos los hechos delictivos y actuar en consecuencia, llegar prontamente a los casos, a la resolución de los casos, y el tema importante de la mediación policial para aquellas situaciones que alteran la convivencia entre vecinos. Entonces, es un tema de especial enfoque que vamos a desarrollar y estaría aquí en el departamento. ¿El tema de los homicidios, coronel? Ese es un tema que tenemos necesariamente que investigarlo desde un enfoque investigativo en el cual le vamos a apuntar hacia las cabezas, que son los determinadores de los homicidios, obviamente capturar a los sicarios, pero la idea es hacer unas investigaciones de gran envergadura que permitan esclarecer estos hechos y cortar la cadena criminal, tanto de la persona que determina el homicidio, hasta la persona que lo comete. ¿Pero, coronel, qué información tiene de la captura de un uniformado de la policía en el examen de por un caso de homicidio? Sí, es un tema lamentable, un hecho que ocurrió en meses pasados, una investigación que adelantó la SIJIN de la policía del Cesar, donde se logró determinar que este patrullero, quien se encontraba excusado al servicio, fuera del servicio, cometió este hecho. Una investigación juiciosa, esta persona fue capturada y pues a la espera ya de toda la investigación posterior que determine su culpabilidad o no. ¿Y eso no ha entendido por qué hizo esto, coronel? No, no tenemos elementos en este momento. ¿Pero, coronel, en lo que tiene que ver con la seguridad en la zona rural, los corregimientos de Bahía y Parra son muy golpeados por el tema de la Bahía y Parra, especialmente? ¿Cómo piensa afrontar esta situación y qué compromiso asume con la comunidad de estos corregimientos? Sí, la verdad es que es un tema que afecta mucho a los ganaderos de la región y lo que estamos haciendo es un trabajo articulado con el Ejército Nacional que permitamos poder reducir todos estos delitos que se cometen en cuanto al tema de la VGEAT, con puestos de control y con investigaciones serias que permitan llegar hasta esos sitios donde sacrifican estos animales para la venta y consumo de la ciudadanía. Entonces, es atacar toda la cadena criminal. A eso he venido, no llegar solamente a capturar a estas personas que lo aburten, sino toda esa cadena criminal que se produce posterior a un hurto. Coronel, háblanos un poco de su trayectoria en la institución. Pues llevo 27 años en la institución, la mayor parte de mi carrera la he desarrollado en investigación criminal y últimamente estaba allí en el Departamento de Policía Boyacá, donde me desempeñé como comandante operativo de seguridad ciudadana, después como subcomandante y hace una semana que estoy aquí en el Departamento de Policía Cesar como comandante. Coronel, atendiendo la orden presidencial, ¿ustedes tienen la focalizada? ¿Dónde están las ollas? ¿Ya tienen conocimiento? ¿Qué operativo van a adelantar? Nosotros tenemos en este momento una mesa de trabajo para determinar exactamente cuáles son estos mitos de inseguridad, estas ollas y atacarlas con contundencia. No solamente capturar a los responsables de estos delincuentes, responsables de esas ollas, sino también, como le digo, acabar con todo el delito. Es hacer la demolición del elemento y también ir por sus finanzas criminales. Coronel, la ciudadanía se queja por la recurrente ocurrencia de hechos criminales, llámense homicidios, asaltos, leteos, como quieran llamarlos. Es, bueno, la policía ha venido actuando, pero los resultados todavía no convencen a la comunidad. Su arribo a Valledupar es una, digamos, una noticia alentadora, esperanzadora, para la gente que espera mayores resultados. ¿Se ha fijado un plazo para entregarlos? Sí, pues lamentablemente hay que decirlo. O sea, no es solamente aquí Valledupar, es todo el país que ha entrado una oleada de delincuencia fuerte. Nosotros estamos haciendo unos planes de contingencia que permitan minimizar todos estos delitos que están ocurriendo aquí en la ciudad y vamos a atacarlos con contundencia. No solamente, como les digo, es ir a capturar a la persona que comete el hecho, sino también a atacar esas organizaciones que permiten el accionar de estos delincuentes. Entonces, estamos haciendo una mesa de trabajo, estamos mirando todas esas variables, estamos ubicando, focalizando los mapas de criminalidad en cada uno de los municipios aquí del departamento y ya con contundencia los vamos a atacar. Se acerca la semana mayor de época de acudencia de público y visitantes a la ciudad y al departamento. ¿Ya está preparado el departamento de Policía Cesar para esta temporada? Precisamente el día de mañana vamos a tener una reunión para determinar todos estos aspectos de seguridad. Como sabemos, en esta época de pandemia están prohibidas las aglomeraciones, entonces van a haber unas normas que nos van a permitir mirar cuál va a ser el desempeño en esta Semana Santa y con base en ello poder ubicar cada uno de los dispositivos policiales que permitan el normal funcionamiento y el normal trasegar de la comunidad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ.